¡Oh mi amor! Aquí está un regalo para ti, ¿ok? Mientras la presidenta de la república entregaba con mucho ánimo regalos a niños con escasos recursos, un grupo de vecinos de Alajolita esperaba a la mandataria. Ellos representan a unas 1.700 familias que esperan una solución de vivienda en precarios de Tejarcillos. Al consultarle a la mandataria sobre los problemas de estos vecinos, esta fue su respuesta. Si el grupo de Colupoa deja de amenazar con bloqueos, esa solución va a llegar en el gobierno. Pero no puede ser posible que amenacen con bloqueos. Cuando los vecinos le consultaron sobre el avance del proyecto de vivienda y el lote que compraron para adquirir un bono comunal, la reacción de la mandataria les sorprendió. Entonces, ¿por qué en tanto tiempo no se ha aprobado nada para la abuelita, para la Colupoa? O sea, no avanza. ¿No va a arrancar? No va a arrancar, hace dos años se compró la fin. Nacemos, que los chiquitos tengan fiestas de navidad y regalitos y todo, si no tienen dónde vivir. Eso es lo que a la señora le molesta, que uno le reclame, que en dos años de haber comprado los terrenos y todo, y no hacemos nada. El INBU, el Ministerio de Vivienda, todo lo que tenga que ver con vivienda, todo es referente al gobierno. ¿Quién manda al gobierno? Es Laura. Y si Laura dice que no, entonces no se forma. En caso de no obtener respuesta, los vecinos formarían ranchos de latas frente al residencial de la presidenta durante las fiestas navideñas.